Puede ser un día, o por toda una eternidad Si no quieres, puedes tener un paz Si no quieres estar A que no quieras entender así A que puedas negarlo todo así A que quieras saber por qué así Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido